Esto no se podía haber hecho. Hay gente que le reproche y no haberle avisado a la policía que ustedes iban a hacer el reportaje. ¿Usted me reprochaba? No, yo no. Yo le digo que hay gente que le reprocha. Nosotros lo pensamos. Si le importa a mi opinión, yo, pero ojo que respeto, jamás le hubiera hecho un reportaje a Urrían Melo, asesino y prófugo. ¿Y por qué le hizo a Firmanich? Porque Firmanich está condenado, indultado y vino a arrepentirse. Bueno, nosotros no sabíamos si se iba a arrepentir o no, para eso fuimos. Justamente el valor testimonial de este reportaje es saber si se arrepentió o no. Así que fíjese, pudo haberse arrepentido. El testimonio que nosotros traemos es que esta persona, que asume en primera persona, es una confesión a confesión de parte de lo del pueblo. Claro, pero es decir, ustedes actuaron ahí como si hubieran sido un interrogatorio de un fiscal. Es decir, sin reproches. De ninguna manera. Claro, esto es lo que te voy a decir. Yo respetando ese trabajo, si ustedes quisieron mostrar solamente a Urrían Melo, lo lograron. De ninguna manera. Nosotros lo que nos propusimos es hacer un trabajo documental y testimonial de lo que es Urrían Melo. Y de sus acciones. De que él contara en primera persona lo que había hecho. Si nosotros hubiéramos puesto opinión, hubiéramos adjetivado, le quitamos el valor histórico de lo que hay en este reportaje. Ahora, si usted ve lo que fue el programa del miércoles pasado, no es neutral. El contexto en que lo dice y las cosas que dice, lo marcan y lo pintan de cuerpo entero. A ver si la sensación que tiene usted como ciudadano, yo contribuía a que supiera la gente quién es Urrían Melo. Esa sería la respuesta, el mensaje. Yo creo que lo que ha servido es que una persona que hace 25 años que está prófuga, que participó en la época más terrible de los años de plomo, asume en primera persona y dice cada hecho que participó y lo describe. Es decir, como documento es histórico. No, no. Es decir, primero nadie discute lo que podíamos dar, el trabajo y la primicia. ¿Qué es lo que se discute, Benertán? No, no, yo no lo discuto. ¿Usted lo hubiera hecho? ¿No lo hubiera hecho usted? No, a Borrellán Merlo no, es decir, yo no le hubiera hecho un reportaje a Silingo, voy más lejos de estar indultado. Porque como anda repitiendo que no está arrepentido de haber tirado 30 personas al mar, no me interesa, pero yo lo discuto. Yo le hubiera hecho un reportaje a Silingo, a Firmenich, a Borrellán Merlo, y si pudiera hacer un reportaje a Hitler o a Mengele, si lo hubiera hecho también. Pero mire, le contaba hoy, en la Universidad Austral, en el segundo año, la mayoría dice que le hubiera hecho un reportaje. Lo único que dicen que se lo hubieran hecho de otro modo, no con opinión. A lo mejor si usted cree que impugnarlo, es decir, a lo mejor decirle, yo un día le hice un reportaje en este estudio a dos de los asesinos de Aramburo, ahora no recuerdo el nombre, que habían vuelto también indultados. Y le dije, pero ustedes son asesinos. Esto era un poco a lo mejor lo que esperaba la gente, no que lo tuviera que hacer. ¿Qué pasa? ¿Había condiciones para que no se lo impugnara? No, no, él mismo se asume ese... Él se reconoce. Yo creo que el valor testimonial que tiene este reportaje es que él asume, yo, dice, yo lo hice. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas, creo que... Además, usted hace un programa de opinión, ¿no? Nosotros, nuestro estilo de trabajo es un programa de investigación y un programa testimonial. Son dos cosas distintas. Entonces, creo que haría falta otro reportaje, en todo caso, para hacer. Nosotros le preguntamos a la gente, son como 500 casos en Capital Gran Buenos Aires. Si usted hubiera sido periodista, le hubiera hecho el reportaje, o hubiera entrevistado a Borrán Merlo, respuesta. Sí, casi el 50%. No el 44%. También le preguntamos, ¿cómo ciudadano le fue útil verlo? Sí, 40%. No, 33%. No lo vio el 22%. Pero también lo convocamos, estaba en Buenos Aires el rector del decano de la Universidad de Navarra en la Ciencia de la Información. Tal vez la mejor que hay hoy para estudiar. Él primero me dijo a mí que hay un acuerdo en los diarios españoles, en las revistas españolas, en la televisión española, en la radio española, por el cual no se le hace ni medio reportaje a una etarra y tampoco se difunde un comunicado. Pero me lo dijo mejor así. ¿Cómo es, doctor Navarro? Entre periodista y ciudadano. En el caso del periodismo hay siempre un equilibrio difícil de conseguir entre el derecho a la información, libertad de expresión, y el derecho a la intimidad, a la honra, al honor de las personas. Esta lucha entre esos derechos es con natural al periodismo. Siempre nos acompañará. Son derechos de rango similar, me parece. Pero hay un derecho que es superior, es el derecho a la vida. Por tanto, cuando hay por medio de vidas de personas, como parece ser este el caso, creo que debe ceder el derecho a la información. Y tampoco hubiera hecho este reportaje. ¿Y tampoco hubiera ayudado a la policía a encontrarlo, cuando ustedes sabían dónde se iban a encontrar? Creo que habría que haber ayudado a la policía a encontrarlo. ¿Cuál es la respuesta final sobre el señor Martínez? Nosotros, en el caso del equipo, Raúl García fue el que tomó contacto con la jefe que nos llevó a hacer el reportaje a Gorgarán. El compromiso que tomamos es hacer un reportaje a Gorgarán, no meterlo preso a Gorgarán. Nosotros somos periodistas, no somos ni jueces, ni fiscales, ni policías. Somos periodistas y ciudadanos. Así que hemos cumplido con nuestro deber. Y nuestro trabajo está ahí. En el mundo, alguien hace algo y los demás opinan. Para opinar, primero hay que buscarlo y encontrar a Gorgarán. Nosotros lo logramos. Y ahí está el documento. Se queda un ratito, ¿no?, para participar.